capítulo número seis de la nariz de un notario esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org la nariz de un notario de Edmundo Abbott traducido por Carlos de Pineda capítulo seis historia de unas gafas y consecuencias de un catarro nasal jamás predicador alguno jamás bossuet ni fenelón jamás macillón ni flechier jamás el mismo mermilioth desplegaron desde su sagrada cátedra una elocuencia más persuasiva y untosa que la empleada por m alfredo lambert ante el lecho de romagné dirigióse primero a la razón después a la conciencia y por último al corazón del enfermo recurrió a lo profano y lo sagrado citó textos de filósofos y santos mostróse fuerte y benigno severo y paternal lógico acariciador y hasta complaciente demostróle que el suicidio es el más bochornoso de los crímenes y que era menester ser bien cobarde para afrontar voluntariamente la muerte hasta se atrevió a emplear una metáfora tan nueva como atrevida comparando el suicida al desertor que abandona su puesto sin permiso de su cabo el aubernez que no había tomado nada en las últimas veinticuatro horas parecía bien aferrado a su idea permanecía inmóvil y terco ante la muerte como un asno ante un puente a los argumentos más hábiles respondía con impasible dolor no vale la pena señor lambert hay demasiada miseria en este mundo bah amigo la miseria fue instituida por dios que la creó para excitar la caridad de los ricos y la resignación de los pobres los ricos he pedido trabajo a todo el mundo y me ha chido negado en todas partes he pedido limochna y me han amenachado con la policía por qué no os dirigisteis a vuestros amigos a mí por ejemplo a mí que tanto os debo a mí que tan agradecido os estoy a mí que por mis venas corre vuestra propia sangre en seguida para que me hichecheis poner nuevamente de patitache en la calle mis puertas estarán siempre abiertas para vos lo mismo que mi bolsillo igual que mi corazón si chiquiera me hubieseis dado cincuenta francos para comprarme un tonel de ocasión pero animal animal querido quiero decir permíteme que te maltrate un poco como en los tiempos en que compartía contigo mi mesa y mi lecho no son ya cincuenta francos los que pienso darte sino mil dos mil tres mil diez mil mi fortuna entera deseo compartirla contigo a prorrateo naturalmente de nuestras necesidades respectivas es preciso que vivas es menester que seas feliz he aquí la primavera que vuelve con su cortejo de flores y la dulce melodía de las aves que trinan en la enramada serás capaz de abandonar todo esto piensa en el inmenso dolor que ocasionarías a tus infelices padres que te aguardan en tu país piensa en tus pobres hermanos en tu madre sobre todo amigo mío que no podría sobrevivirte volverás a verlos a todos o mejor dicho no permanecerás en parís bajo mi protección conviviendo conmigo en la intimidad más estrecha quiero verte dichoso casado con una mujer bonita y hacendosa padre de dos o tres hermosas criaturas sonríe hombre sonríe toma este plato de sopas gracia señor lambert guardaos hecha chopas para qué laché de tomar hay tanta miseria en el mundo pero hombre no te juro que se han acabado ya tus malos días para siempre que me encargo de tu porvenir bajo mi fe de notario si accedes a vivir se acabarán tus sufrimientos no volverás a trabajar tus años constarán de trescientos sesenta y cinco domingos chin lunes y de lunes también si lo prefieres comerás beberás fumarás buenos habanos serás mi comensal mi amigo inseparable mi otro yo quieres vivir romagné para ser un segundo yo no no ya que he comenzado a morir lo mejor es acabar cuanto antes ah pedazo de alcorno que voy a contarte animal el destino que te aguarda no se trata ya solamente de las penas eternales que en tu obstinación endiablada acercas más a ti cada minuto en este mundo aquí mismo mañana quizá hoy antes de ir a pudrirte a la fosa común te llevarán al anfiteatro te tenderán sobre una mesa de piedra y partirán tu cuerpo en pedazos uno henderá a fuerza de hachazos tu abultada cabeza de mulo otro te abrirá el pecho en canal para ver si es posible que exista un corazón dentro de tan estúpida envuelta otro por favor señor lambert que no quiero que me corten a pedachos prefiero comerla a chopas tres días de sopas y su robusta constitución arrancóle de aquel amargo trance y fue posible transportarle en carruaje al hotel de la calle de el mismo monsieur lambert lo instaló con solicitud maternal alojólo en la habitación de su propio ayuda de cámara para tenerle más cerca por espacio de un mes ejerció con verdadera abnegación las funciones de enfermero pasando bastantes noches en claro a la cabecera de su lecho estas fatigas lejos de alterar su salud devolvieron a su rostro su frescura y lozanía habituales cuanta mayor asiduidad desplegaba en el cuidado de su enfermo más lozana y vigorosa tornábase su nariz repartía su vida entre el estudio el aubernez y el espejo en este periodo fue cuando escribió distraídamente sobre el borrador de una escritura de venta qué dulce es hacer bien a su prójimo máxima un poco vieja en sí misma pero nueva en absoluto para él cuando entró romagné en el periodo de franca convalecencia su huésped y salvador que tantas veces le había trozado el pan y partido los bistecs le dijo a partir de este momento comeremos siempre juntos sin embargo si prefieres comer en la cocina también serás allí perfectamente alimentado y es posible tal vez que te encuentres más a gusto romagné afuer de hombre juicioso optó por la cocina supo conducirse en ella de tal suerte que se captó la simpatía y el aprecio de todos lejos de prevalerse de la amistad que le unía con el amo mostróse más humilde y más modesto que el último marmitón era un criado que messiel Lambert había puesto a sus servidores todo el mundo utilizaba sus servicios se burlaba de su acento y le daba palmadas amistosas a la espalda sin que a nadie se le ocurriese darle nunca una propina messiel Lambert lo sorprendió varias veces sacando agua cambiando de sitio los muebles más pesados encerando los pisos de madera en tales ocasiones le tiraba de la oreja aquel amo ideal y le decía entretente si quieres no hay en ello inconveniente por mi parte pero no te fatigues demasiado el infeliz muchacho confundido por tantas bondades se escondía en su habitación y lloraba de ternura pero no pudo conservar por mucho tiempo aquel cuarto tan cómodo y aseado contiguo a las habitaciones del amo messiel Lambert le hizo saber de un modo delicado que echaba mucho de menos la vecindad de su ayuda de cámara y el mismo Romagné solicitó autorización para alojarse en las buhardillas adjudicándosele entonces un cuartucho que las freganchinas no habían querido nunca dichosos los pueblos que no tienen historia ha dicho un sabio Sebastián Romagné fue dichoso por espacio de tres meses pero al comenzar el verano empezó a tener historia su corazón largo tiempo invulnerable fue herido por las flechas del amor el antiguo aguador entregose atado de pies y manos al dios que perdió a troya advirtió mientras preparaba las legumbres que la cocinera tenía unos ojillos grises muy bonitos y unos mofletes rojos muy hermosos un suspiro capaz de echar a rodar las mesas fue la primera manifestación de su mal quiso explicarse pero ahogó la emoción en su garganta las palabras apenas si en su excesiva timidez se atrevió a aprisionar a su dulcinea por el talle y a besarle los labios con pasión esto bastó sin embargo para que lo comprendieran era la cocinera una persona capaz que le llevaba a él siete u ocho años y ya bastante ducha en las lides del amor ya me hago cargo le dijo ella deseáis casaros conmigo perfectamente amigo mío podremos entendernos si traes algo por delante él respondió ingenuamente que traía por delante todo lo que puede exigirse a un hombre es decir dos brazos vigorosos y acostumbrados al trabajo la señorita juanita riósele en sus barbas y habló con más claridad él a su vez soltó la carcajada y le dijo con la más amable confianza pero es dinero lo que deseáis deberíais haberlo dicho desde luego tengo más dinero que peso cuánto deseáis fijad vos misma la suma os contentaríais por ejemplo con la mitad de la fortuna del señor lambert la mitad de la fortuna del amo ciertamente me lo ha dicho más de cien veces yo pocheo la mitad de su fortuna pero no hemos repartido el dinero todavía me tiene guardada mi parte qué gran majadería majadería esperad que ahora entra él voy a pedirle mi cuenta y extraeré a la cochina todo mi capital pobre inocente sólo obtuvo de su amo una buena lección de gramática parda monsieur lambert le enseñó que prometer y dar no son palabras sinónimas dignóse explicarle porque estaba de buen humor los méritos y peligros de la figura llamada hipérbole y le dijo por último con tono dulce es verdad pero tan firme que no admitía réplica romanyé he hecho mucho por vos pero quiero hacer más todavía al alejaros de este hotel el simple buen sentido os dice que no os halláis en él en calidad de dueño quiero llevar mi bondad hasta el extremo de admitir que estéis en él como una ayuda de cámara en fin me parece que os haría un gran perjuicio manteniéndoos en una situación mal definida que pervertiría vuestros hábitos y falsearía vuestro espíritu llevando un año más esa vida parasitaria y ociosa perderíais por completo el amor al trabajo os convertiríais en un vago y los vagos permitidme que os diga son el azote de nuestra época poneos la mano sobre vuestra conciencia y decidme si os agrada semejante perspectiva pobre romanyé no habéis echado de menos muchas veces el título de obrero que es vuestro más noble blasón porque vos sois de aquellos seres que la providencia ha creado para ennoblecerse con el sudor de su frente pertenecéis a la aristocracia del trabajo trabajad pues no ya como otras veces entre privaciones y dudas sino con una seguridad que yo garantizo y una abundancia proporcionada a vuestras modestas necesidades yo saldré a los gastos de la primera instalación yo os procuraré trabajo si lo que no considero posible os faltasen los medios de existencia acudid a mí enseguida que siempre os acogeré con afecto paternal pero renunciad al absurdo proyecto de casaros con mi cocinera porque no debéis enlazar vuestra suerte a la de una simple criada y no quiero por otra parte chiquillos en mi casa el infeliz lloró copiosamente y se deshizo en protestas de sincero agradecimiento debo decir en descargo de monsieur Lambert que hizo las cosas con bastante generosidad vistió de pies a cabeza a romanyé amueblóle un quinto piso en la calle de cherchmidí y le dio quinientos francos para que fuese viviendo mientras le encontraba trabajo aún no habían transcurrido ocho días cuando le hizo entrar como peón de albañil en una fábrica de espejos en la calle de cebres transcurrió mucho tiempo seis meses por lo menos sin que la nariz del notario sufriese la menor novedad digna de especial mención pero un día en que nuestro funcionario descifraba en compañía de su oficial mayor los pergaminos de una noble y rica familia rompiéronsele por la mitad las gafas y cayeron sobre la mesa este pequeño accidente no le causó grandes molestias puso se provisionalmente unos quevedos con resorte de acero e hizo cambiar el armazón de sus gafas en el muelle de los plateros su óptico monsieur luna apresuróse a pedirle mil perdones enviándole unas gafas nuevas que se rompieron también por igual sitio antes de transcurrir veinticuatro horas otras terceras sufrieron la misma suerte trajeron por cuarta vez otras nuevas y les ocurrió en seguida otro tanto el óptico ya no sabía cómo excusarse en el fondo de su alma hallábase persuadido de que monsieur l'ambert tenía la culpa de todo este señor no es razonable decía a su mujer mostrándole los estragos de los cuatro últimos días usa gafas del número cuatro que son forzosamente muy pesadas quiere por coquetería una montura muy liviana y tengo la seguridad de que trata a sus gafas como si fueran de hierro forjado si le hago la menor observación se enfadará lo mejor será que le envíe otras nuevas con la montura más recia sin decirle una palabra la señora de luna encontró la idea excelente pero las quintas gafas corrieron la misma suerte que las cuatro precedentes esta vez monsieur l'ambert montó en cólera a pesar de no habersele hecho ninguna observación y mandó a buscar otras gafas a un establecimiento rival pero hubiérase dicho que todos los ópticos de parís se habían puesto de acuerdo para que se rompiesen sus gafas en la nariz del pobre millonario nada menos que doce sufrieron igual suerte unas tras otras y lo más maravilloso del caso era que los lentes de resorte de acero que reemplazaban a las gafas durante los interregnos manteníanse vigorosos y firmes ya sabéis que la paciencia no era la virtud favorita de monsieur alfredo l'ambert hallábase un día furioso pateando sobre unas gafas haciéndolas pedazos con sus tacones cuando le anunciaron la visita del doctor bernier de montré llegáis a tiempo exclamó el notario colérico estoy por lo visto hechizado el diablo ha tomado posesión de mi persona las miradas del doctor fijaronse enseguida en la nariz de su cliente pero encontrándola al parecer sana de buen aspecto y fresca como una rosa me parece observó que todo marcha muy bien de salud sí en efecto me encuentro perfectamente pero estas gafas endiabladas no hay forma de que se mantengan enteras y refirió al doctor toda la historia éste se quedó pensativo y dijo al cabo de un rato el aubernez anda por medio tenéis aquí alguna de las monturas rotas debajo de mis pies tengo la última recogió la monsieur bernier examinó la con una lente y le pareció que el oro estaba como argentado en los alrededores del sitio de la rotura diablo exclamó habrá hecho romagné alguna calaverada qué calaveradas queréis que haya hecho le tenéis todavía en vuestra casa no el pillo me ha abandonado trabaja en la ciudad espero sin embargo que esta vez habréis conservado sus señas sin duda queréis verle cuanto antes hay algún peligro tal vez yo me hallo perfectamente vamos por lo pronto a casa de romagné un cuarto de hora después nuestros dos personajes descendían a la puerta de los señores taylad y compañía en la calle de cebres una amplia muestra fabricada con trozos de cristal asogado indicaba claramente el género de industria a que se dedicaba la casa enos aquí dijo el notario cómo está empleado el aubernez en este establecimiento sin duda alguna yo mismo le he buscado esta colocación vamos el mal no es tan grande como llegué a suponer pero de todas maneras habéis cometido una imprudencia imperdonable qué queréis decir entremos la primera persona que encontraron en el interior del edificio fue al aubernez en mangas de camisa los puños arremangados asogando la luna de un espejo hola exclamó el doctor lo que yo había previsto pero qué que se asogan las lunas con una capa de mercurio aprisionada bajo la hoja de un estaño comprendéis todavía no vuestro animal tiene los brazos embadurnados de mercurio hasta los codos que digo hasta las axilas más no veo la relación no veis que siendo vuestra nariz una fracción de su brazo y poseyendo el oro una deplorable tendencia a amalgamarse con el mercurio jamás podréis evitar que se os rompan vuestras gafas demontre tenéis sin embargo el recurso de usar gafas con montura de acero me es lo mismo en ese caso no corréis peligro alguno salvo quizá algunos accidentes mercuriales ah no prefiero que romagné trabaje en otra cosa ven romagné deja lo que estás haciendo y vente con nosotros al instante quieres acabar de una vez pedazo de sopenco no sabes a lo que me expones habiendo acudido el dueño del taller a escuchar el rumor de la conversación dio el notario su nombre con tono bastante infatuado y recordó que él había recomendado a aquel hombre por mediación de su tapicero monsieur taylath respondió que lo recomendaba muy bien y explicó le que para hacerse agradable a monsieur lambert y captarse su benevolencia había promovido a la ubernez de peón de albañil a asogador hace quince días de eso preguntó le el notario si señor lo sabíais ya demasiado por desgracia ah señor cómo puede jugarse con cosas tan sagradas yo no nada pero por mí por vos por la sociedad toda entera ponedle nuevamente a trabajar de albañil pero no mejor será que me lo devolváis me lo llevaré conmigo pagaré lo que sea necesario pero el tiempo apremia prescripción facultativa romagné amigo mío es preciso que me sigáis habéis hecho vuestra fortuna cuanto tengo os pertenece no pero vení de todos modos os juro que no quedaréis descontento de mí y sin dejarle apenas tiempo para cambiarse de traje llevóselo como arrebata el ave de rapiña a su presa monsieur taylath y sus obreros tomaronle por un loco el bueno de romagné levantaba los ojos al cielo y se preguntaba qué querrían de él otra vez su destino fue decidido durante el camino mientras él cazaba moscas al lado del cochero mi querido cliente decía el doctor al millonario es preciso que no perdáis nunca de vista a este muchacho comprendo que le hayáis arrojado de vuestra casa porque a decir verdad su trato no debe ser muy agradable pero no debisteis alejarle tanto ni pasar tanto tiempo sin procuraros noticias de él alojadle en la calle de bonn o en la universidad próximo a vuestro hotel dedicadle a un oficio menos peligroso para vos o mejor si queréis pasadle una pequeña pensión sin darle ningún oficio si trabaja se fatiga y se expone no conozco oficio alguno en que el hombre no exponga su piel es tan fácil por desgracia un accidente dadle lo suficiente para que pueda vivir sin hacer nada guardaos bien sin embargo de tenerle en la abundancia volvería a beber y ya sabéis las consecuencias fatales que os reporta a vos ese vicio con cien francos al mes y la casa pagada creo que tendrá suficiente tal vez sea demasiado no porque me parezca la cantidad excesiva sino porque preferiría darle de comer sin que pudiera emplear un solo céntimo en vino dadle pues cuatro luises pagados en cuatro plazos los martes de cada semana ofrecieron a romagné una pensión de ochenta francos mensuales pero el aubernez respondió con desprecio rascándose la oreja ochenta francos nada menos para hecho no valía la pena que me arrancacheis de la calle de sebrex allí ganaba tres francos y medio diarios y enviaba dinero a mi familia dejadme trabajar en los espejos o dadme tres francos y medio y no hubo más remedio que acceder puesto que era el dueño de la situación pronto comprendió el notario que había adoptado el partido más prudente el año transcurrió sin accidente alguno se pagaba a romagné todas las semanas y se le vigilaba diariamente vivía honradamente llevando una existencia tranquila sin más pasión que el juego de bolos y los hermosos ojos de la señorita irma steinburg se posaban con visible complacencia sobre la rosada nariz del dichoso millonario los dos jóvenes bailaron juntos todos los cotillones del invierno por eso el mundo daba ya por descontada su boda una noche a la salida del teatro italiano el anciano marqués de villemorán detuvo en el peristilo a lambert y bien amigo mío le dijo cuando celebráis vuestras bodas pero señor marqués si es la primera noticia que tengo sobre el particular esperáis por ventura que os pidan vuestra mano al hombre toca hablar que demontre el joven duque del iñad un verdadero caballero y un excelente muchacho no ha esperado a que yo le ofreciese mi hija ha venido ha agradado y se acabó de hoy en ocho días firmaremos el contrato ya sabéis querido amigo que es asunto que os atañe permitidme que acompañe a esas señoras hasta el coche y nos acercaremos al círculo por el camino hablaremos pero cubríos qué diablo no había visto que permanecíais con el sombrero en la mano cuando menos se piensa se atrapa un resfriado el anciano y el joven caminaron del brazo hasta el bulevar uno hablando y el otro prestándole atención y lambert entró en su casa dispuesto a redactar el contrato de matrimonio de la señorita carlota augusta de villemorán pero había pillado un terrible constipado que no le permitió hacer nada el acta fue redactada por su oficial mayor revisada por los encargados de los negocios de ambas familias y transcrita por último en un elegante cuaderno de papel timbrado en el que no faltaban más que las firmas llegado el día monsieur lambert esclavo de sus deberes trasladóse en persona al hotel de villemorán a pesar de una persistente coriza que amenazaba saltarle los ojos de sus órbitas sonose las narices por última vez en la antecámara y los lacayos temblaron en sus asientos cual si hubiesen oído la trompeta del juicio final un criado anunció a monsieur lambert llevaba puestas sus costosas gafas de oro y sonreía gravemente cual convenía en semejantes circunstancias con su historiada corbata sus guantes impecables sus zapatos de baile el sombrero debajo del brazo izquierdo y el contrato en la mano derecha fue a presentar sus respetos a la marquesa atravesó con modestia el círculo formado por los que la rodeaban inclinóse ante ella y dijo señora marquecha aquí tenéis el contrato de boda de vuestra señorita hija la señora de villemorán fijó en él sus ojos espantados un ligero murmullo elevóse entre los circunstantes m l'ambert saludó de nuevo y añadió dios mío señora marquecha qué día tan felich pacher esche para todoch una mano vigorosa asióle por el brazo izquierdo haciéndole girar sobre sí mismo volvióse y reconoció al marqués mi querido notario le dijo éste arrastrándole hasta un rincón el carnaval permite indudablemente muchas cosas pero recordad quién sois y cambiad de tono si os place pero señor marquecha otra vez ya veis que soy paciente pero os ruego no abuséis excusaos ante la marquesa leednos el contrato de la boda y buenas noches pero de qué he de escucharme y por qué he chach buenas noches cualquiera diría que he cometido una torpecha cheñor mío el marqués no le respondió una palabra pero hizo señas a los criados que circulaban por el salón entreabrióse la puerta y escuchóse una voz que gritaba en la antecámara la servidumbre del señor l'ambert aturdido confuso fuera de sí el pobre millonario salió haciendo reverencias en todas direcciones y no tardó en encontrarse en su carruaje sin saber por qué ni cómo se golpeaba la frente se arrancaba los cabellos y se pegaba pellizcos en los brazos para despertarse a sí mismo por sí como creía era juguete de un sueño pero no no dormía veía la hora que marcaba su reloj leía los nombres de las calles a la claridad de las luces del gas y reconocía las muestras de los establecimientos qué había dicho qué había hecho qué conveniencias había violado qué inconveniencia o qué majadería suya podía haber dado lugar a que le tratasen de aquel modo porque en fin la duda no era posible en la casa del señor de villamorán lo habían puesto de patitas en la calle y el contrato de matrimonio estaba allí en su mano aquel contrato redactado con tan singular esmero en tan brillante estilo y cuya lectura no había sido escuchada sin haber podido dar con la solución a aquel problema encontróse en el patio de su hotel el rostro de su portero inspiróle una idea luminosa chinguet gritó el escuálido chinguet no se hizo llamar otra vez chinguet te daré cien francos chime dicha es la verdad cien puntapié es chime oculta es alguna cocha chinguet lo miró con sorpresa y sonrió con timidez chonríech de chalmado por qué contexta en chinguet dios mío dijo el pobre diablo el señor dispensará que me haya permitido pero el señor imita perfectamente el acento de romagné el acento de romagné quién yo hablo como un aubernech demasiado lo sabe el señor hace ya ocho días de esto pero qué está chichichiendo pollino cómo he de chaber yo una cocha chemejante cinguet elevó los ojos al cielo pensando que su amo se había vuelto loco pero m l'ambert aparte de aquel maldito acento gozaba de la plenitud de todas sus facultades interrogó por separado a toda su servidumbre y se persuadió de su desgracia ah infame aguador exclamaba ah criminal estoy seguro de que habrá hecho alguna majadería que vayan a buscarle pero no que voy a buscarle yo mismo corrió a pie hasta la casa de su protegido subió a saltos hasta el quinto piso llamó sin lograr despertarle y enfurecido y colérico no encontrando otro expediente forzó a empujones la puerta de la habitación señor lambert exclamó romagné tunante de aubernech respondióle el notario señor mío chinvergüencha ya eran dos a destrozar el idioma la discusión prolongóse por espacio de más de un cuarto de hora en medio de la mayor algarabía sin que se aclarase el misterio el uno se quejaba amargamente como víctima el otro se defendía diciendo que era inocente espérame aquí dijo para acabar monsieur lambert monsieur vernier el médico me dirá esta noche misma lo que has hecho despertó a monsieur vernier y le refirió con la consabida che cuanto le había ocurrido aquella noche mucho ruido y pocas nueces le contestó el doctor riendo de buena gana romagné es inocente la culpa es toda vuestra permanecisteis con la cabeza descubierta a la salida de los italianos de ahí procede todo el mal padecéis un fuerte ataque de coriza y habláis por la nariz por eso os expresáis en aubernez esto es muy lógico volved a vuestra casa aspirad bastante acónito conservad los pies calientes y la cabeza abrigada y en lo sucesivo adoptad toda clase de precauciones contra los constipados pues ya sabéis cuáles han de ser para vos sus consecuencias el desdichado notario regresó a su hotel maldiciendo como un condenado de manera pensaba que mis precauciones resultan infructuosas por mucho que me esmere en mantener y vigilar a ese vellíaco de aguador me jugará constantes trastadas y seré siempre su víctima sin poderle acusar nunca de nada ya que entonces tantos gastos se acabó ya estoy cansado economizaré su pensión y dicho y hecho al día siguiente cuando el pobre romagné vino todavía aturdido a cobrar la pensión de la semana lo echó a la calle sin guet y anuncióle que no haría nada por él en lo sucesivo encogióse de hombros el aubernez afuer de hombre que sin haber leído las epístolas de horacio practica el nil admirari por instinto sin guet que lo quería bien preguntóle a qué pensaba dedicarse contestóle él que buscaría trabajo al fin y al cabo aquella forzada ociosidad le aburría demasiado monsieur l'ambert sanó de su coriza y alegróse de haber borrado de su presupuesto la partida correspondiente a romagné ningún otro accidente vino a interrumpir después el curso de su dicha hizo las paces con el marqués de villamorán y con toda su clientela del fobó a la que había escandalizado bastante libre de toda inquietud pudo abandonarse feliz por la dulce pendiente que le conducía sobre rosas hacia la dote de la señorita steinburg afortunado l'ambert le abrió su corazón de par en par y mostróle los sentimientos legítimos y puros que lo llenaban por completo la bella y avisada muchacha tendióle la mano a la inglesa y le dijo con desparpajo negocio concluido mis padres están de acuerdo conmigo yo os daré mis instrucciones para la canastilla de boda procuraremos abreviar todas las formalidades para poder marcharnos a italia antes de que termine el invierno el amor prestóle sus alas compró sin regatear la canastilla encomendó a los tapiceros la tarea de alhajar el cuarto de su señora encargó un coche nuevo eligió dos caballos alazanes de la más rara belleza y aligeró la publicación de las amonestaciones el banquete de despedida de soltero que ofreció a sus camaradas inscrito está con letras de oro en los fastos del café inglés sus amantes recibieron su postrera dios y sus correspondientes brazaletes con mal contenida emoción los partes de casamiento anunciaban que la bendición nopcial tendría efecto el día 3 de marzo a la una en punto en la iglesia de santo tomás de aquino inútil parece advertir que se había colgado el altar y se había engalanado el templo como en las bodas de primera categoría el día 3 de marzo a las 8 de la mañana despertóse espontáneamente Lambert sonrió satisfecho a los primeros rayos del sol que penetraron alegres por su entreabierta ventana tomó el pañuelo de debajo de la almohada y se lo llevó a la nariz a fin de esclarecer sus ideas pero el pañuelo de batista sólo encontró el vacío la nariz ya no existía el notario fue de un salto a mirarse en el espejo horror y maldición como dicen en las novelas de la antigua escuela se vio tan desfigurado como el día que volvió de partenay correr a su lecho registrar cobertores y sábanas mirar por detrás de la cama sondar los colchones y el somier sacudir los muebles próximos y poner patas arriba cuanta cosa había en el cuarto fue obra de pocos instantes pero nada 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 colgóse del cordón de la campanilla pidió auxilio a sus criados y juró echarlos a todos como a perros si no encontraban la nariz inútil amenaza la nariz era más imposible de encontrar que la cámara de 1816 dos horas transcurrieron en medio de la agitación el desorden y el ruido y entre tanto el señor steinburg se vestía su levita gris con botones de oro la señora steinburg en traje de gran gala dirigía a dos doncellas y tres modistas que iban y venían y giraban sin cesar en torno de la bella irma la blanca novia embadurnada en polvos de arroz como un pez antes de ser introducido en la sartén temblaba de impaciencia y maltrataba a todo el mundo con admirable imparcialidad y al alcalde del distrito décimo con su faja reglamentaria paseábase por un gran salón vacío preparando una improvisación y los mendigos privilegiados de santo tomás de aquino expulsaban a cajas destempladas a dos o tres intrigantes llegados de no sé dónde con objeto de disputarles sus limosnas y monsieur enrique steinburg que mascaba un cigarro hacía ya media hora en el fumador de su padre extrañabase de que su querido alfredo no hubiese llegado aún por fin perdió la paciencia corrió a la calle de sartín y encontró a su futuro cuñado lleno de desesperación y de lágrimas que podía decirle para consolarle de semejante desgracia paseó se largo rato en torno suyo repitiendo sin cesar demonio 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 se hizo referir dos veces el fatal acontecimiento e intercaló en la conversación algunas sentencias filosóficas y el maldito cirujano sin venir habían ido a avisarle con urgencia a su casa al hospital a todas partes llegó por fin y comprendió a primera vista que romagné había muerto lo sospechaba exclamó el notario llorando con mayor amargura si es posible bestia de romagné criminal esta fue la oración fúnebre del desdichado aubernez y ahora doctor que haremos buscar otro romagné y repetir la operación pero ya habéis experimentado los inconvenientes de este sistema y si queréis creerme será mucho mejor que recurramos al método indio a cortarme la piel de la frente eso jamás prefiero mandarme hacer una nariz de plata hoy día se fabrican bien elegantes por cierto dijo el doctor resta saber si la señorita irma consentirá en dar su mano a un inválido con la nariz de plata enrique amigo mío qué os parece agachó enrique steinburg la cabeza y nada respondió fuese a comunicar la noticia a su familia y a recibir órdenes de su hermana irma adoptó un gesto heroico al saber la desgracia de su prometido os imagináis exclamó que me caso con el notario por su cara para eso me hubiera casado con mi primo rodrigo que aunque menos rico es mucho más guapo que él doy mi mano a monsieur lambert porque es un hombre galante que ocupa una posición envidiable en el gran mundo por su carácter sus caballos su hotel su talento su sastre todo en él me agrada y me encanta por otra parte ya estoy vestida de novia y de no verificarse el matrimonio padecería mi reputación corramos a su casa madre mía lo aceptaré tal cual es pero cuando se halló en presencia del mutilado cesaron sus entusiasmos desplomóse desmayada y cuando recobró el conocimiento rompió a llorar copiosamente en medio de sus hoyosos oyóse un grito que parecía partir de lo más profundo del alma oh rodrigo exclamó que injusta he sido contigo monsieur lambert permaneció soltero hízose fabricar una nariz de plata esmaltada se dio su bufete a su oficial mayor y compró una casita de modesta apariencia cerca de los inválidos algunos buenos amigos alegraron su morada proveyose de una bodega abundante y bien surtida y se consoló como pudo las botellas más preciadas de chateau y quen y las mejores cosechas de la hacienda bouillot son para él poseo un privilegio sobre todos los demás hombres suele decir a veces bromeando puedo beber cuanto me venga en gana sin que me enrojezca la nariz ha permanecido fiel siempre a sus principios políticos lee los buenos periódicos y hace votos por el triunfo de cheabón pero no le envía dinero el placer de amontonar luises le produce una dicha incalculable vive entre dos vinos y entre dos millones una noche de la semana pasada en que caminaba despacio con el bastón en la mano por una de las aceras de la calle de eblé lanzó inopinadamente un grito de sorpresa la sombra de romagné vestido de pana azul había se erguido ante él era realmente su sombra las sombras no llevan nada y ésta llevaba una cesta en la extremidad de un palo romagné gritóle el notario el otro levantó la mirada y respondió con su voz reposada y tranquila buena noche señor lambert hablas luego vives dijo este certamente que vivo miserable que has hecho de mi nariz y mientras expresaba de este modo había le agarrado por el cuello y lo sacudía bruscamente el aubernez desasióse con trabajo y le dijo dejadme por piedad que no puedo defenderme no observáis que choi manco cuando me chuprimisteich la pensión coloqueme en el taller de un mecánico y hube de dejarme el brazo tomado en un engranaje fin del capítulo sexto fin de la nariz de un notario de Edmundo Abbott traducido por Carlos de Pineda